Recuerdo que es una mierda de chal, pero la canción no es un tema, ¿no? Catorce. La canción no es un tema, pero el chal, recuerdo que es una mierda. Dale, estoy lista. ¡Siempre hago lo mismo! Si, sigue. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.